Muy optimista sobre el futuro del río Magdalena se ha mostrado el gerente de IMPAL, Alejandro Costa, en la asamblea de Cor Magdalena realizada este viernes en Barranca Bermeja. Está bien porque Cor Magdalena ha venido haciendo el trabajo de mantener el canal navegable con dragado. Nosotros estamos llegando a una cifra similar al año pasado, que es el doble de lo que se movía hace cuatro años, que es sobre los tres millones de toneladas, pero lo importante es que con la APP del río, como les estoy diciendo, fácilmente vamos a llegar a nueve, diez millones de toneladas, lo cual es progreso para la región y progreso para el país. Según Costa, los avances en la nueva APP del río muestran un futuro promisorio en el río de la patria. Particularmente a todos los navieros y a todos los que tenemos inversión en el río nos impactó porque se retrasa el beneficio de tener la APP. Sin embargo, quiero resaltar que esta administración, el gobierno del presidente Duque, la señora ministra, el señor director, han logrado estructurar una APP técnicamente mucho más sólida y mucho más sostenible en lo ambiental y en lo social, que es el eje fundamental para asegurar el desarrollo. Costa participó como miembro principal de la Junta Directiva este viernes de la décima Asamblea de Cormaldalena, realizada en Expo Eventos Barran Cabrameja.